definitivamente chamaquito viene cosechando muchos éxitos en uno de los principales a nivel de freestyle y está sonando de fondo se llama el profeta rd saludo buena noche gracias mi hermano por la invitación estamos activos el profeta red en la casa como usted lo acaba de decir no también le quiero soltar a la gente ayer la vicepresidenta a tener un concurso lo que un músico urbano por los valores en primer lugar pero bien el motor por eso por eso no pudo venir ayer pero estamos aquí hoy pero no cambiaste el chequecito ya no se lo dan en un mes no mi hermano que bien que ganaste en primer lugar como que dieron menos este año porque ellos dieron hasta 100 mil el año pasado y que cantaste ya que cantaste no era era un concurso de freestyle ponían la temática era contra el embarazo en la adolescencia a gente ponían palabras para los valores y cosas y allá nos robamos el show gracias a dios traemos el primer lugar y mira que por cierto es recientemente vamos a comenzar por el por el área de lo que de lo que hace específicamente aparte de tu música en el freestyle que es donde más te conocen y donde tienen más seguidores estuviste participando en la batalla de gallo red bull mucha gente alegó trampa mucha gente estaba en discurso hablando de tu parecer sobre esta batalla en la cual mucha gente tú te estuvo apoyando aunque tú no fuiste con tu manada como alguno no 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 fue con como te digo como con cuatro amigos te soy sincero si no llevé mi manada porque yo confío en mí tú sabes yo digo si yo me tomaba yo sé que la gente me va apoyar real no tuve muy conforme que en el tercer lugar lo tomé conforme con la decisión que tuvo el jurado para yo pasar a la final pero antes que antes quien fue que caíste en la semifinal con mister junior con mister junior que por cierto que ahí hubo varias varias veces hubo el cambio es como que se llamaba réplica y la gente al final de la réplica que hicieron dos con el único que esa noche se hicieron dos fue con ustedes no la que se hizo una y luego se hizo nuevamente la otra y la gente todo el mundo que te digo que no hay que respetar y el lo que me quita que tú fuiste al albaína del lápiz no te pagó el que él debía debe haber votado por la que es lo que va a pagar el lápiz que va a pagar entonces la pita viene la pita apoyando a cada uno no me lo que es la figura lápiz consciente apoye el movimiento que nosotros estamos creando ya para nosotros más que un honor tú sabes yo no hubiese cogido pago si él no hubiese invitado ya por él está apoyando a nosotros tú sabes que el lápiz consciente es una estructura de este movimiento lo que se está enfocando en nosotros un nuevo talento con este movimiento que estamos creando el freestyle es un honor para nosotros bien 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 yo quizás voy a hacerte una pregunta con relación a por qué quizás la mayoría yo vemos a un tingo que cogió miedo y no participó vimos a un r8 que tampoco que lo de diablo tampoco participó y ellos se van por una línea diferente y yo veo que tú extrae música con calidad música con letras y no te vas por lo clásico un dembow una vaina machuca y que ellos para la calle yo pienso como que a veces se desesperan muy rápido ya tú sabes lamentablemente nosotros estamos empezando por las redes sociales que era base principal de nosotros pero si yo estamos poniendo por la lolo los temas que acogen más las redes sociales son temas como eso si en la realidad lamentablemente la gente en su casa no se siente mucho un dembow además cuando está bebiendo cuando está en discoteca cuando te rumba tú sabes que es una realidad tú sabes yo todavía no tengo en sí una inversión y está para yo ponerle más está sacando el mobo a tirar guayaba para acá atención de capo es real profeta tú estás pagando tu promo en la red a veces lo que uno o sea a uno le paga tú sabes pero pero todos los seguidores y todos los videos que tengo son legal pero como son legales si tú le estás pagando no uno invierte en payolita para facebook pero de youtube no tú sabes mira una pregunta si la verdad ahora me invito un león de que no la vez en el concurso de la señora margarita señor de fernández no lo voy a ganar y tú crees que tú vayas a llegar a final por lo menos pero pero jenki juan estuvo alardeando que él ganó el año pasado y que este año iba a buscar eso tú le ganaste también a él no participó este año si lo hubiese participado se va en primera ronda claro que si no es lo mismo no es lo mismo cuando estamos ya en la calle que tú estás ya a un nivel profesional en una tarima que tú sabes que te la ministra de mujer que está fulanito que importante que no son urbanos enfrentado con dirlo si el que más tiene batalla con mi vida soy yo en el freestyle dominicano a tu parecer a tu parecer a sinceridad cómo va la competencia entre ustedes dos entre nosotros en el juego que el último vídeo que me vino a frontear y que con mil pesos y que saca pero no le ganó en un freestyle a mozal no voyamos al llamo salt lo que está en música y a mozal no está mucho en free tú sabes ya cualquiera de nosotros que estamos todos los días en el freestyle no es lo mismo cuando tú vas a un freestyle una vez a la semana que nosotros que estamos todos los días encima del freestyle o sea que tú le ganamos al freestyle mozal va a coger lucha si se enfrenta conmigo yo creo que tú lo he visto ya la batalla lo hizo bien pervertido porque esa canción lo que habla de amor entreprender primero eso eso es un mal ejemplo no pervertido sino cosas diferentes que pasan pasan en la sociedad y mucha gente no lo toma en cuenta bueno cuántas relaciones entre el primo no lo hay dime tú mismo diga que tú no viste una prima de sacamos son cosas que se dan y muchos tienen el tabú de no hacerlo pero yo lo hago y son cosas diferentes oye yo he visto unos cuantos vídeos de del profeta cristaliano tú siempre tienes un boloncito en la boca porque no porque siempre me preguntan como tener la boca sexy para mujeres tú sabes pero tú no estás cristaliano como una mujer no pero las mujeres ven los free y muchas seguidores de freestyle que hay hay muchas mujeres tienen muchas mujeres gracias a Dios mira y tú sabes que tú andas aquí en las sobritas aparte de que tú vas a fritalia ahora y sustantivo para eso hablamos de este tema que veo que es con metrolo amor entre primos ese es el tema que estás agarrando como la piel mío respeto a la piel consciente no ese tema lo hicimos con metro lo estamos con una gente como quisiera el coro yo para el metro lo de hace muchísimo tiempo tú sabes y yo escribió el correto y como que encajaba el flow él le hice la propuesta del tema lo que yo le hicimos el verdadero estamos rompiendo mano mañana no tengo el tema en la mano por eso no lo traje hoy mañana entre en un trap mío pero trabaja los que a nivel de trap gracias a Dios suelta lo contó y vídeo para las redes sociales para que la gente vea la versatilidad que estamos trabajando como se llama el tema gordita sexy para la gordita no son como sexy pero bien un buen punto en trap debería de presentarse la de santiago la gordita que está cantando en esa línea o va a seguir siendo polifacético porque te veo que viene como muy 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 sexy muy vainita fresmo y manita como rosadilla voy a hacer esto gracias de todo todo a su tiempo tú sabes voy a hacer este tema ahora para las redes para ver cómo la gente lo acoge después voy a hacer una vainita conversar en figura para gente de la calle también a trabajar todas las facetas tú sabes hacer música para todo tipo de gente mira hay algo que yo he notado mira los fristaleros que reocho blanca no es si verdad tranquilo rayos mira los fristaleros o sea que el fristal consiste en tiradera habla una vieja escuela del fristal no no pero él es vieja escuela ya él no es improvisar nada nada pero tú lo cree como que sería algo como más más trascendente hacer una colaboración dígase con didi glow o sea con el rey a lo que anunció aquí por primera vez tenemos un tema con todo el vídeo vamos a soltar gambito 351 que también es que es una de las figuras duras de la red de militares dominicanos y el reocho y yo vamos a hacer un tema nosotros otro en trap bien en fronteo para la calle para que la gente vea que la mano de fristal si no también estamos trabajando a nivel humido nosotros yo veo que después de esa pena que reocho te dio tú como que lo estás buscando mucho para lo que no sé si no igual que también mnie lo dijo me lo digo el otro que vino también de dia leo ese fue el día que vino ese es que no hay otro hay el tíngo vino y acabó comer también aquí pero a todos incluyendo a el galay de los fritaleros nueva escuela y lo he mencionado a todos cuál es el mejor fulano y el peor profeta dice el profeta de la casa a soltar veneno porque en esto yo estoy bueno porque cuando yo improviso mi hermanito yo no lo hago seno minas o sombrita en aparataje que yo no tengo que decir a mí se me nota el tigraje los fritaleros me ven hablando me viven mencionando en la calle siempre yo me viven criticando ustedes no me ven y el flow de artista y ponte de brillar en la cabina tienen que hablar de mí a quien sos obrita yo sí tengo flow a yo le dicen diri mi gente ahora le dicen ben baglow ese tipo es un ratrero y no me menzones al tingo que en la calle lo conoce como un crack así no así que lo conoce porque el profeta improvisando lo tengo en pose r8 de ese es su nombre y en youtube subieron un vídeo de él besándose como un hombre no me haga eso a mí se me respeta porque tú escucha mi nombre mi hermano soy el profeta que yo ando con gambito también como jonkin el talento que yo tengo entiende aquí no tiene fin yo estoy con el raymond y la gente aquí bacana y el nuevo talento que se va a adueñar de dominicana yo distrito la delfi la gente que están aquí activo improvisando unos mejores del país la gente por facebook que a mí ya me está siguiendo que me está admirando y mano ahora yo estoy metiendo tú me lo está extendiendo porque tú lo que eres un patán sígueme en el profe de red en instagram porque mano yo lo meto porque en esto soy someto porque en esto soy perfecto porque yo lo hago directo le digo el talento me lo dio papá dios trae a todos esos fritaleros y diga que hagan un frital así como yo me dijeron que tú sabes que estamos haciendo aquí lo que viene que se llama pelea de beta que es el concurso que tiene que ver con su solita y entonces año tras año lo vamos a hacer nuevamente y a mí me dijeron nosotros comenzamos a hacer un calentamiento acá que era todos los jueves por cierto donde traíamos un face to face una pelea de beta aquí y traímos al tinjo y traímos traímos varios exponentes y se supone que también en un momento te llamamos a ti y que tú cogiste miedo verdad que yo cogí miedo incluso ni siquiera ha participado en la pelea de beta no 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 él no participó en la pelea de beta no pero si le hacen este año me voy a apuntar de verdad miedo no yo siempre estoy activo como debe ser también algo que dijo el tinjo ahí yo no me voy a quedar con eso dijo tú sabes que el tinjo está pegado con el pito con el pito está pegado está sonando bien está sonando dijo y que tú no ves que haces el nombre confiado de profeta de K el doble voz de carlito wey no me haga eso profeta que? profeta de K pero no tú lo conoces a profeta de K tú el mundo lo conoces a profeta de K él no lo conoces pero no él no está registrado está registrado está registrado profeta de K así no mira por cierto olvídate de K porque puso uno de aves truguay mira tú me puedes decir las redes sociales cómo pueden seguirte que la gente esté activo claro que sí me pueden seguir en Facebook el profeta RD me pueden seguir Twitter también profeta RD Instagram profeta RD Snapchat profeta RD y Whatsapp el otro día dale 809-972-7478 al picoteo al picoteo Rayun está bregando a ella ya lo saben este sábado profeta RD el que viene 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 mi hermano gracias por habernos visitado de aquí en adelante o mejor dicho vamos a esperar que salga el de mañana para entonces comenzar a darle apoyo con ese trap a usted este programa Sosobrita Music Radio y todos nuestros medios están abiertos para usted le auguramos lo mejor de los éxitos y gracias por habernos visitado gracias que sí hermano gracias por la visita Sosobrita tía Raymond gracias por el apoyo que le están dando a esto de los que es el freestyle a nosotros los freestyleeros se le agradece full y a seguir para adelante y cuando vuelva vuelvo con el nuevo tema a presentarlo aquí en esta estructura mientras tanto el lunes lo pondremos en estreno así que estate en contacto con los muchos la gente activa Sosobrita Music lejos de la segunda lejos de la luna